Para mí, es el culpable, más allá de eso, es los partidos políticos y los votantes. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Ido Penano en Economía Popular. Ido, ¿cómo estás? Buen miércoles, bienvenido. Gracias, buen miércoles también para todos. Un abrazo. Conflictividad social generó impactos económicos importantes, dijo ayer Alex Contreras. ¿Qué opinión te merece eso, por favor? Bueno, mira, evidentemente hay efectos importantísimos en ciertos sectores claves, como por ejemplo turismo. O sea, turismo y todo lo que está vinculado. Básicamente las zonas más afectadas son Puno, Cusco y Arequipa, fundamentalmente. Pero no le podemos echar la culpa de esto a una situación que viene de atrás. Y la tendencia de caídas está anunciando que el PBI del 2023 va para más o menos 2%, más o menos. Eso lo veíamos y lo hemos dicho hace tiempo. Hace tiempo que le decíamos... Y si se hubiese quedado en la presidencia, el señor Castillo hubiese sido inclusive peor. Porque la tendencia era cuesta abajo en la rodada, como se dice vulgarmente. Pero digamos, para mí el tema ahora es un tema político también, que es importantísimo. Hay mucha gente que pide la salida de la señora Dina, presidenta de la República, y convocar elecciones ya. O sea, ¿en vos qué? Yo he chequeado con agentes económicos y les digo, ¿y qué opinan de eso? Y me dicen una sola cosa. Me dicen, ¿y a quién vamos a elegir? ¿A los perdedores de las últimas dos elecciones? ¿Vamos a votar por Acuña? ¿Vamos a votar por Forza? ¿Y vamos a votar por quién vamos a votar? Ese es un tema que no se trata ni se discute. No, o sea, los señores que marchan dicen, fuera Dina, elecciones ya. Y yo les pregunto, o sea, ayer tú decías que el culpable de toda esta crisis política era Cerrón. Para mí, el culpable más allá de eso es los partidos políticos y los votantes. ¿Hemos resuelto problemas de partidos políticos y de los votantes? No. Entonces, ahí también. ¿Quién va a tomar el control del país? ¿Quién va a dirigir el país? Esa es una pregunta compleja. ¿A qué nuevos aventureros nos van a poner en la vitrina? Exacto. Entonces, eso está generando tremenda incertidumbre. Es verdad. Es verdad. Toda razón del mundo. Guido, un fuerte abrazo. Gracias. Que tengas excelente miércoles. Cierro el bloque económico con el precio del dólar. 3.87 la compra subió, Tania, fuertemente. Precio 20 a 3.90.